¿Y te has logrado despedir de tu padre? ¿Por qué tengo la impresión de que no? No. Tu pared es una psicóloga. ¿Quieres que paremos un momentito? No, está bien. Ok. ¿Estabas preparada para ser mamá? ¿Tenías ganas? No creo que estuviera preparada. No creo que nadie esté preparado para ser mamá. El que un médico no pueda lograr el salvar una vida es algo muy humano y muy loable. Pero que cuando te toca a ti y cuando te toca en la familia es muy difícil de superar y de asimilar. Bueno, es uno de los fracasos más rotundos que he podido vivir porque era un proyecto importantísimo el tener una familia. Y no solo para mí, sino para todo aquel que se embarca en ese viaje tan precioso como formar un equipo tan fuerte. Pero, pues nada, ¿qué pasa? Pues lo que pasa siempre que una pareja se rompe. Pues porque hay desencuentros, hay desidia, hay rutina. Tuvo que ver tu carrera en esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!